Bienvenidos a esta hermosa casa en renta en Cipreses de Mayorazgo, ubicada cerca de Paseo Destino, 11 Sur, Avenida Las Torres, Angelópolis y Boulevard Atlixcayot. En la planta baja encontrarás un estacionamiento para dos autos, una cisterna de 8.000 litros. Al entrar hay un baño completo, para después continuar a la sala y la cocina. Un comedor con clima y terraza. Una cocina integral equipada con granito y electrodomésticos de alta calidad. En el primer nivel disfrutarás de tres recámaras con baño completo y closet. La recámara principal cuenta con una pequeña terraza con vista a la calle, un vestidor y baño completo con excelentes acabados. las otras dos recámaras secundarias con un Cuentan también con un clóset con suficiente espacio y un baño completo de buen tamaño. Cada recámara cuenta con clima para una mayor comodidad. Subiendo al segundo nivel, te sorprenderás con un amplio salón de juegos con clima y una excelente iluminación. Dos terrazas con barda baja para disfrutar de las vistas hacia la zona de Angelópolis y aquí mismo hay un medio baño. Esta casa es ideal para vivir y disfrutar en familia. No pierdas la oportunidad de conocer esta casa en renta en Cipreses de Mayorazgo. Un oasis en medio de la ciudad. Contáctanos para más información y agenda tu visita hoy mismo.